En el escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de música al máximo Hola a todos, soy Chiquiturri Y voy a cantar una canción mía Se llama Necesito Tiempo Piden que crezca y que madure Pero el tiempo no me deja Tantas reglas y de momento quieren que aprenda No puedo apurar lo que lento quiere avanzar Pues el sol necesita horas para brillar Y así iluminar el día de los demás Necesito tiempo Ay, me equivoqué Necesito tiempo Tengo que hacer Quieren decir, quieren pensar Lo que aquí puede ocurrir Sin saber que soy yo la que va a decidir Necesito tiempo Necesito tiempo Y todos me hacen creer que se puede acabar Necesito tiempo Y todos me hacen creer que se puede acabar Y así es Y así es Se puede acabar Y yo No voy a cambiar Tendría que nacer de nuevo Tendría que nacer de nuevo Y así es Y así es Y así es Y todos me hacen creer que se puede acabar No importa No cambiaría En ningún lugar Gracias Gracias ¡Vivo! ¡Cierto! ¡Canto! ¡Vivo! ¡Hasta escuchar! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!